La pelota que quedó a mansa en manos del arquero de Río Avia, partido de sexta división, primera vez de Lifune, Río Avia, el porvenir. Partido de quinta división. Río Avia, que tocó bien en el medio, se va profundo, viene el centro, no llegó nadie. Por la derecha, recupero el balón, viene el centro. La pelota que quedó en las manos del arquero, lo buscó al golero, por eso no fue golero. Remate franco frente al arco. La pelota que pasó cerca del palo derecho del arquero. Viene el saque desde el arco, los chicos del porvenir, recupero a Río Avia en el medio. Recupera el balón, Río Avia, lo vuelve a perder. Por momentos, Río Avia juega solamente en campo del porvenir. Estuvo varias situaciones de peligro, generó. Se logra el desborde, viene el centro atrás. Llega otra llegada de peligro para Río Avia. Río Avia.